Banamex, ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y hablo? Esto es lo que escribí para este viernes 21 de enero. El Banco Nacional de México se fundó el 2 de junio de 1884, allá en el siglo XIX, sí, estamos en el XXI, con la fusión de los bancos mercantil mexicano y nacional mexicano. En 737 años, el Banco Nacional de México ha tenido cuatro dueños. Ahora, en el siglo XXI, busca al quinto dueño. El Banco Nacional de México funcionó como privado en sus primeros 98 años de vida, hasta que el 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo expropió toda la banca, pero ojo, ojo, tuvo el cuidado de colocar al frente de este Banco Nacional de México, Banco Insignia, a un hombre extraordinario. Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, 12 años, el único que ha sido secretario de Hacienda, 12 años, y 15 años más, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Diez años más tarde, en 1992, Carlos Salinas reprivatizó la banca y adjudicó el Nacional de México al grupo bursátil de Roberto Hernández y Alfredo Harp, que nueve años después, en 2001, vendió a Citigroup de Nueva York. Ahora, a 21 años de distancia de la última venta, Citigroup decide vender Banamex. ¿A quién? Pues al mejor postor, no tiene comprador. Espacio de incertidumbre que ha provocado inquietud en el mercado y en las agencias calificadoras que han revisado sus perspectivas al desconocer quién puede ser el nuevo dueño, que es fundamental para un banco, y en cuánto y cuándo, sobre todo, se haga la operación. De los nombres que se han mencionado o han levantado la mano, quiero apuntar el de Javier Garza Calderón, alias El Manitas, allá en Monterrey, que se presenta, ojo, ¿eh?, como fundador y presidente del membrete Empresarios de la Cuarta Transformación para agraciar al presidente López Obrador. Lo que no saben, no lo saben, por lo menos no sabe él, es que la aprobación de la compra de Banamex no solo depende del determinante, del definitivo punto de vista o visto bueno del presidente López Obrador. No, no solo eso, no. Por ser una presa regulada en Estados Unidos y pública que cotiza en Nueva York, las autoridades supervisoras de aquel país tendrán que aprobar la venta, ojo, no solo la venta, sino al comprador, lo que dejaría afuera a algunos. Mientras tanto, sigue la incertidumbre. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Y Andrés Manuel López Obrador, que será determinante en cuanto a la operación si es que lo compra un mexicano. Sin su visto bueno, no lo habrá.